¿Qué tal amigos de MBB Deportes? Pues como pueden ver, hoy es viernes de hombres, ¿no? ¿Pero qué te parece Pablo si vamos a presentar el stand-in de la zona norte? Así es que acompáñenos. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por mis compañeros Jair Toledo. Que te hagan un gusto estar con ustedes, pues ya hace mucho, aquí supiendo a nuestra compañera Nayeli Ortiz que nos dejan. No, pues nada que ver. ¿Bien? ¿Qué te encanta? ¿Para qué te haces? Pues si me encanta, pero a mí me va a oler mucho. Aquí los traes. Yo también vi que se va a hacer la playera. ¿Qué ojo? Ahí está, mira. Muy bien, mira qué tal, perfecto. La verdad es que me gustó, pero es riquísimo. Está un buen, muchísimo éxito. A la cámara, por favor, muéstranos el abdomen, ahí está. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble ver estos músculos. Bueno, pues imagínate tremenda cartelera para este fin de semana, donde podemos disfrutar el deporte, así es que no se lo pierda. Béisbol, guerrero de Oaxaca, fútbol. ¿Fútbol? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Me cortas la inspiración, Alfredo Canseco. ¿Quieres que te destruya el micrófono en la cabeza, estúpida? ¡Régrésate allá! El año, entonces, un éxito lo que se realizó en este bloque deportivo de La Guetta, en La Durrubo, en La Durrubo. Gustavo Gutiérrez, Nayeli Ortiz, Pablo El Gulli, Peláez Vásquez, Yair Toledo, se despide su Alfredo. ¡Sus Alfredo! ¡Sus Alfredo! Pero de todas maneras, chao, y recuerda que yo te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Ay, escucho las chifrinas, a ver. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Que sea con fuerza, hombre. Pero queremos vuelta también. Queremos vuelta. ¿O no quieren vuelta, chicos? Pero, ¿en qué va? Mira, hasta roja se puso. ¿Quieres vueltecita? ¿Vueltecita? Mira, mira, los de la cámara, hasta se les cae la baba. Y ahora sí, adentrémonos, por favor, a nuestra sección. Nuestro programa de martes. Ya voy a decir esto. Ya empiezan, ya empiezan, acá yo me voy a hacer. Porque si no se pega. Ese es mañana. Bueno. ¿Te ves brutal? Te jono. Y de una vez más a tu programa. Y bueno, ya vas a decir después qué es lo que nos trajiste. ¿Mercancía? Pero con un pequeño costo. Exactamente. Si quiero la abundancia, primero la confianza a todos. Si quiero la abundancia, primero la confianza. ¿Ahora de bombas o nos vamos ya de una vez? Vamos a seguir platicando. Que nos estaban quitando ya de la boca. Unas de micheladas, ¿cómo estás? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Unas de 60. Ya saben cómo están. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Además con qué algarabía nos recibimos en MBM Deportes está Pablo. Pablo Másquez. Gustavo Gutiérrez, bienvenido. ¡Ay, Manta! No naques. Nacasia, por favor, ¿qué no te aflore la naques? Si eres tan nerviosa, me pones. Cuentan con profesores altamente capacitados, además de grupos. ¡Ay, Manta, eres de naca! No sabes leer. Vámonos, recio. Pues, hablando de Alebrijes de Oaxaca, vamos a ver el premio del partido de mañana en contra de los Celaya. Mañana en contra de los Celaya. Y les digo así simple, soy un idiota, no importa, está bien. No, también estoy soltero. Eso no, ahí está, chicas. No creen el amor. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Bueno, pues muchachos. Yo necesito amor, comprensión y ternura.